Compartir con ustedes esta alegría, 311 familias que van a tener su emprendimiento, su microcrédito, su aporte, para seguir adelante. Y es como muy bien lo decía el gobernador Osvaldo Jaldo, esto tiene que ver con nunca bajar los brazos y siempre seguir adelante. Y ahí tiene que estar el gobierno, y ahí tenemos que estar todos para acompañar y para que esto vaya bien. Lo único que dignifica a las familias es el trabajo, y esto hay que tenerlo siempre presente. El trabajo, el trabajo como eje central del desarrollo, el trabajo como eje central de la inclusión, y el trabajo como motor para generar calidad de vida en las familias nuestras. Esto creo que es el gran desafío que tenemos, y ahí todos tenemos que poner nuestro granito de arena para que esto vaya bien. Ojalá que esto se multiplique. Este es el Tucumán que queremos, el Tucumán que incluya, que genere oportunidades, que mire hacia adelante, que dé trabajo. Fundamentalmente que dé trabajo, eso creo que es el gran desafío. Recuerden siempre, lo que dignifica a la familia es el trabajo, es la producción, y a partir de ahí tener esta mirada positiva hacia adelante.